Anecdotas del Capitán La Paz, una bella ciudad del país de Bolivia, nos regala uno de los recintos deportivos más importantes del fútbol sudamericano. En este estadio se puede respirar la pasión por el deporte rey desde el primer momento que un hincha pisa el recinto. Este icónico inmueble está ubicado en el barrio de Miraflores y si estás en Bolivia y eres amante del fútbol, ni siquiera lo pensarías mucho en hacerte una visita a este legendario lugar. En este estadio podemos ver de locales a los equipos de Testrongues y Club Bolívar, a cerrimos rivales en la liga, pero que comparten estadio para ser de locales ante su afición. A lo largo de sus años de historia han desfilado por sus pasillos figuras de la talla del centrocampista Darwin Peña o del letal goleador español Juanmi Callejón. Y si de estrellas hablamos, no podemos omitir al seis veces campeón de goleo en Bolivia, William Ferreira, que han deleitado a los hinchas en cada partido que tuvieron en este inmueble. Este estadio cuenta con una capacidad de 41.143 espectadores que en cada partido que se disputa tiene un ambiente más impresionante. Sea con selección nacional, sea con el Club Bolívar o con Strongest, el estadio Hernando Siles puede decir que tiene a algunos de los aficionados más vivos y más apasionados de toda Sudamérica. Antes de continuar el video, me gustaría pedirte que te suscribieras al canal y vieras el variado contenido que tenemos en el mismo, además de que me dejaras tus recomendaciones sobre otros videos que podría hacer en el mismo, ya que tu opinión es muy importante para mí. Sin más que decir, continuemos. En este estadio, siempre se ha tenido una polémica constante a la hora de jugar partidos contra otros seleccionados. Esto se debe a que el estadio está a una altura impresionantemente descomunal para el promedio de muchos países, situación que pudiese beneficiar a los locales. Este caso incluso llegó a ser una polémica a nivel de la FIFA y gobierno de Bolivia. Entre los eventos más destacados que podemos encontrar en este estadio están el albergar partidos de las Copas América de 1979, 1983 o 1997. Por mencionar los acontecimientos deportivos, pero también tiene la visita de algunos grupos icónicos que han dado conciertos espectaculares como lo son Guns N' Roses, Molotov, Scorpions o Bon Jovi. Con esto cerramos este video. Hoy pudimos conocer más sobre el estadio Hernando Siles, el estadio más importante de todo Bolivia. Gracias por haber visto este video. Por favor te pido que no te vayas sin haber dejado un me gusta y haber visto algunos de mis demás videos. Además, sería de gran apoyo el que compartieras mi contenido en tus redes sociales. Ya sabes que soy el capitán y siempre es un gusto el tenerte por aquí. Nos vemos en otro video.